Hola, somos Feten Feten, él es Jorge, yo soy Diego y ya es, no sé si es la quinta o sexta vez que tocamos en Zamora y bueno, es un día especial porque inauguramos el año 2015, el año Feten, donde seguiremos presentando nuestro disco bailables y donde tenemos proyectos nuevos, pero bueno, tocar en Zamora siempre es un placer y sobre todo la oportunidad de tocar en sitios pequeños como el Avalon, donde la gente es tan respetuosa que es capaz de convertirse en un bonito auditorio donde hacer música, así que bueno, hemos vivido una noche muy especial y como siempre, pues Zamora nos lo llevaremos en el corazón, que es lo que siempre nos pasa cuando tocamos aquí. Y animamos a toda la gente a que venga aquí al Avalon, que Álvaro hace una labor increíble por la música, por la cultura dentro de la comunidad y estamos encantadísimos de estar aquí, mañana seguimos en Roelos y a seguir por la gira 2015 y que os venga un feliz año nuevo a todos. ¡Feten Feten! ¡Feten! 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 ¡Feto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!